Este es el boulevard de Ana de la Reguera, como todos pueden observar, por la portal cardel.com, televisión cardel. Ya miren, ahí van checando la corriente del agua del río La Antigua, las lanchas ya pegando ahí sobre lo que es el mulo de contención realizado por el gobierno del estado. Y bueno, pues aquí, como pueden observar en las imágenes, nos encontramos enfrente del restaurante Las Delicias. Y aquí, en este lugar, en donde se encuentra una de las bancas de la fundación Ana de la Reguera. Las imágenes para Portal Cardel, para el canal de YouTube TV Ciudad Cardel y portalcardel.com. Vámonos y se quedan con estas imágenes.